Ha habido un asesinato en Dragon Ball y esta ha sido la víctima de este asesinato. ¡Ojo! ¡Bra! ¡No, man, que ella no ha hecho nada! Este personaje iba caminando por ahí y encontró a este personaje. Oh, no, 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 no. O sea que Roshi encontró el cuerpo de Bra. ¡No me jodas! Roshi se altera y llama a este personaje para que tome el papel de detective Chichi. O Mil, como le digan ustedes. Va a ser duro. Pero entre las investigaciones de Chichi salieron varios sospechosos. Y este fue el primer sospechoso, Freezer. Obviamente, porque de lo malo que es, siempre suele hacer mierdas así. Así que Freezer, por favor, conviértete en una persona más buena para que la gente no sospeche tan fácil de ti. El segundo personaje del cual Chichi sospechó fue... ¿De ella misma? ¿Cómo fue? O sea, a lo mejor porque de un cabreo suyo mandó una hostia, no sé, no entiendo nada. Y sin querer por error mandan a este personaje a la cárcel. Ojo, Broly. Broly, tío. Es que tú cuando te alteras, Broly, eres bastante, pero que bastante sospechoso. Pero finalmente entre las investigaciones sale que el verdadero asesino fue... Marón. ¡No me jodas! Pero Marón confiesa que le obligaron a asesinarla porque a este personaje se lo ordenó. ¡TUX! No me jodas. ¡No me jodas!